Básame Básame Ya ves tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Siénteme En el viento Mientras yo Muero lento Bésame Bésame Sin motivos Y esta vez Siempre contigo Bésame Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame 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 Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Si no sé Si no sé Porque quiere el corazón Bésame 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 así Y me quedo Y me quedo Yo 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 Gracias.